Evangelio a tu Señor Jesucristo según San Marcos Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Tresavia, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó el ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿Ves algo? El ciego que comenzaba a verle respondió, Veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Ni siquiera él trae a ser del pueblo. Palabra del Señor. A ver, acá tenemos el signo, que buscaban los fariseos. Pero Jesús, como ya expliqué la semana pasada, creo que era, No anda haciendo alardes de lo que hace. Lo sacó del pueblo al ciego y lo llevó afuera Para que nadie viera lo que hacía. Lo curó y le puso las manos dos veces. A veces nosotros decimos, Venimos una vez y decimos, ¡Ah, es una solución en nada! Porque muchas veces no es así el asunto. La constancia es lo que nos ayuda. Entonces Jesús repite la acción Y el ciego ve, Pero ve bien. Y le dice, A tu casa, Pero no vayas por el pueblo. ¿Se dan cuenta? No hay que hacer alarde de lo que el Señor nos hace. Porque si no, Eso más que fe, Es probable. Y el Señor nos pide que proclamemos La buena noticia. No que hagamos propaganda De las cosas que Él hace. Y para la redonda del final, Le pregunto la primera vez, ¿Ves algo? Nosotros, Estamos en capacidad de ver Lo que hace Jesús Le pregunto la primera vez, La primera vez que no lo haga. Y tú,